Bueno, básicamente la realidad que estamos viviendo las mujeres, la violencia machista que se lleva la vida de una de nosotras cada 30 horas. Venimos de una semana, de una seguidilla, de una semana en la que lamentablemente hay que decir que cuatro mujeres han sido víctimas de femicidio en el lapso de nueve días y seguimos sin respuestas por parte de los gobiernos, simplemente respuestas demagógicas como el gobernador Schiaretti que nos propone un subsidio de 3.000 pesos. Sabemos que una mujer no puede rehacer su vida con 3.000 pesos mensuales, la ausencia de refugios transitorios para aquellas mujeres que necesitan salir de la situación de violencia en la que viven. Y bueno, que además el año empezó con el desmantelamiento de áreas muy vulnerables como es el área de violencia familiar y de trata, con despidos de mujeres en esas áreas. Por eso decimos que la violencia también es una violencia económica y fuertemente, principalmente queremos volver a marchar, ser un gran número de mujeres que estemos en las calles y hoy nos convocamos en una reunión aquí en Río Cuarto con integrantes de distintas organizaciones para discutir el carácter de la marcha. Y fundamentalmente es la convocatoria a las diferentes organizaciones para el armado de lo que va a ser la marcha de ni una menos para el 3 de junio, planteando los objetivos que ya se han planteado en la marcha anterior, fundamentalmente la declaración en la provincia de Córdoba de una normativa que implique resolver rápidamente la problemática de la violencia de género y fundamentalmente pidiéndole al Estado que en todos los órdenes, municipal, provincial y nacional, que salga a generar las acciones concretas que permitan terminar con este flagelo.